hoy tenemos la alegría el orgullo el placer de tener con nosotros al señor fernando la greca pero él se va a presentar también nos va a contar cómo estás cómo estás fernando hola bueno pues bien justo aquí en el estudio hoy que tenía un par de cositas para entregar y bien con bastante trabajo bastante movidas y bastantes cosas la verdad no puedo quejar bueno estoy tocando bastante haciendo mucha música intentando también bueno no sé si más o menos sabes en qué me estoy moviendo a nivel de trabajo si quieres te cuento que tengo una pequeña agencia de booking y management y llevamos a buenos artistas y estoy ahora que es contento porque estoy todo el día trabajando con temas de música cuando no estoy tocando cuando no estoy haciendo música cuando no estoy relacionado con productores cuando no con todo el tema de los artistas que llevamos en la agencia entonces bueno la verdad que bien por suerte todo todo muy bien para que toda nuestra audiencia y todos tus fans entonces estén al tanto de cómo empezó todo contando a ronando en la música electrónica y voz como fue ese descubrimiento fue mutuo uno descubrió el otro queremos saber sobre eso bueno pues pues hace tanto tiempo ya que no me acuerdo un poco para para los que no me controlan tanto y eso hace bastante tiempo que hago música y digamos que a finales de los 80 pues tenía un par de proyectos y tal y comencé a hacer cositas con un par de teclados y cintes y bueno pero en realidad todo comenzó antes no ya con apenas tuve no sé 10 12 años así a mí me gustaba todo todo lo que era la música electrónica de aquella época no todo el tema romántico y después de ahí pasar al house y al acid y al tecno en los 90 fue como bastante bastante natural por lo menos se me ocurre y bueno en los 90 pues estuve vinculado con alguna gente que hacía fiestas y organizamos eventos y estas a las que bueno varios de los que seguro que le siguen y les escuchan que están al tanto fiestas de en sitios que eran míticos en aquella época en los 90 y luego trabajé un poco con él con el colectivo innova que mitad de los 90 hacia finales de los 90 pues bueno organizamos eventos y hacíamos fiestas raves un poco en la medida de los de los recursos que había en aquella época en montevideo que tengo entendido que que por suerte la cosa ha evolucionado muy bien voy siguiendo un poco de lo que está pasando ahora y hay muchos productores de uruguay que están haciendo cosas realmente realmente interesantes y bueno los comienzos míos fueron un poco así el enamoramiento ese que vos decías cómo fue no te sabría mucho explicar pero creo que fue algo así como bastante natural desde que me acuerdo siempre me gustaban los sonidos que no fueran guitarras por ejemplo durante mucho tiempo no me gustaban solo sonidos muy 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 tecno muy de sitio ahora ya últimamente hace tiempo ya que uso guitarras y tal pero me acuerdo cuando cuando era así mucho más joven que no prácticamente la guitarra la soleaba y solamente consumía música hecha con instrumentación electrónica era un poco fanático si el amor por un sonido es el amor por un sonido es algo inevitable después si uno cuando va entrando en otros temas de producción y demás empieza a decir podría probar también con esto y antes lo parecía tan digamos incompatible termina amigándose de formas insospechadas ahora cuáles fueron tus influencias musicales porque por otro lado también yo siempre te vi mucho más que como productor musical que le gustaba subirse al escenario que como dj en sí sí a ver definitivamente dj no soy ni siquiera hago de dj o sea no te diría que el noventa y nueve por ciento de los sets que hago son solamente directos dj set muy de tanto en tanto que hago podcast en casa cuando me piden de algún medio o algo pero es que la verdad o sea te diría que prácticamente solo hago lives y últimamente desde hace prácticamente 10 años te diría que hago lives sin sin usar el laptop ni computadora ni nada en directo porque siempre intento hacer hardware live me gusta mucho más me divierto más y o sea que esto que comentabas de que no me veías como dj pues yo tampoco me veo como dj la verdad no de hecho creo que tampoco tengo buenos skills como DJ lo hago más de forma amateur entre casa y después esto que decías de las influencias y eso creo que también ha ido cambiando por época cuando llega un momento que va acumulando años aunque por un lado es como complicado pero te vas dando cuenta también que las influencias van cambiando me acuerdo a finales de los 80 y así que a mi lo que me gustaba me gustaba The Paintball, me gustaba Fat Catcher me gustaba Visage, me gustaba Human League me gustaba Crafted cosas que New Order, evidentemente Joy Division Sisters of Mercy no sé, cosas y también alguna cosa que no entraba dentro de ese canon tan dark y tal pero bueno pero iba por ahí los tiros iban un poco por ahí y después de comienzos de los 90 cuando no sé todo el mundo era la discusión era más así si eras de Oasis o de Blur me gustaban bandas como Massive Attack y cosas de esas y también evidentemente todo el sonido Drum and Bass y Jungle desde el principio de los 90 me marcó me marcó mucho porque a mitad de los 90 lo que más tocaba en directo yo era Drum and Bass y Ambien y bueno esas fueron un poco mis influencias y a partir de ahí bueno pues no es que no he tenido más influencias pero sí, sí que las he tenido pero mi idea es durante mucho tiempo he intentado desarrollar un sonido como más propio o sea me gustan mucho las melodías y me gusta siempre poner no solamente hacer temas tecno sino también incursionar en cosas más Ambien he hecho cosas cantadas he hecho cosas con guitarras entonces ahí ya me he despegado bastante de las influencias últimamente contanos entonces también cómo fue tu evolución digamos en cuanto al uso de la tecnología empezaste quizás con software y llevaste hardware un sistema mixto o fuiste evolucionando directamente con las máquinas solamente bueno la verdad que empecé básicamente con máquinas porque cuando arranqué pues prácticamente no había software de edición había me acuerdo que tenía un colega que tenía una Amiga 500 y que era como la bomba ¿no? porque se podía secuenciar y cosas de estas luego había salido un modelo de Atari en los 90 la Atari 1041 creo que se llamaba o algo así que tenía como un como una versión primaria de Cubase o una cosa así pero la verdad la usé me acuerdo que la usé una vez en un estudio cerca del parque Rodón no me acuerdo ni lo que estaba grabando pero pasó bastante y creo que había ido a grabar unos demos o una cosa así y después la verdad que prácticamente durante todos los 90 utilicé solamente solamente bueno hardware digamos sintes y ese tipo de cosas te diría que fue hasta el 99 o así que un amigo que hacía música que mucha gente de la movida de aquella época creo que aún lo recuerda Gabriel Colucci me pasó bueno me ayudó a armarme una computadora me la bueno la montamos un poco a medias y me pasó unos programas y empezamos con el revirt y todo esto que había en aquella época y ahí lo que usaba más era el cakewalk y el acid entonces el acid lo usaba para loops y tal y el cakewalk lo usaba como como porta estudio digamos porque lo que hacía era grabar pistas de audio básicamente todavía no había BST y instrumentos virtuales y estas cosas y después cuando decidí venirme para para Europa que fue a finales del 2002 pues ahí me compré un laptop y empecé a tocar con con laptop me acuerdo que llegué a hacer algunos algunos eventos en Montevideo con el laptop y una tenía una primera versión de Ableton Live de aquella época que que fue un software que yo no lo conocía y me lo me lo recomendó en aquella época Juan Campodoni me dijo que usaba Ableton Live que esto es la bomba es lo que se viene no sé qué y me instalé la versión 1 y después otro mítico histórico también de la escena electrónica de aquella época Andrés Sarrón me me recomendó también el tractor por ejemplo para emular como DJ y cuando como te decía cuando me vine para Europa vendí lo poco que tenía de hardware tampoco tenía mucho en Montevideo la verdad y tenía una MS-303 que era la que tenía súper súper trillada y todo el mundo me conocía por la greca 303 en aquella época en las raves en las fiestas o sea que imagínate y Iván Salimbene otro viejo amigo que quiero mucho pues antes de venirme me pasó dos CDs repleto de software y con eso y un Reason de aquella época en el 2002 pues retomé lo de comenzar a hacer música apenas aterricé en España y estuve bueno como un año y pico prácticamente utilizando software y alguna caja de ritmos que me había comprado y eso hasta que después poco a poco empecé a otra vez a usar hardware y tal prácticamente 2003 o así fue cuando pasé a Mac y empecé a usar Logic y Pro Tools y ahí bueno fue como progresivamente fui dejando de utilizar software a nivel de instrumentos virtuales y como te decía antes hará 10 años más o menos que ya no uso computadoras en vivo sino que solamente sintes samplers cajas de ritmo y cosas y de hecho cuando se te ven los videos en directo con todas las máquinas incluso cantando como lo haces en muchos de tus tracks bueno se nota realmente el disfrute y el conocimiento que le has tomado digamos a unas cuantas máquinas muy interesantes contanos ahora sobre el disfrute y el estar en el festival sonar tocando en directo bueno la verdad que fue bastante interesante estar ahí es curioso porque en realidad yo había tocado ya antes en el sonar a la hora seis años de las primeras que toqué ahí pero no en el escenario este grande sino que había tocado en un escenario que se montaba antiguamente que ahora ya no se hace más que lo hacían sonar junto a la gente de Radio 3 del programa siglo XXI que sé que mucha gente de Uruguay lo escucha también y es curioso porque cuando toqué para el evento este de sonar del siglo XXI era dentro mismo del festival sonar pero era como una especie de escenario pequeño que montaba la radio Radio Nacional y ahí había muy poca gente muchísima gente porque era cuando prácticamente arrancaba el festival el primer día el jueves o algo así entonces era sonar día había muy poca gente me acuerdo que habría no sé unas 150 o 200 personas solamente y yo pensaba no me va a estar viendo nadie qué pena tal no sé qué pero después hablando con el director del programa que ahora es el director de Radio 3 ahora que ha pasado un tiempo pues el tipo en aquella época me decía no te preocupes porque te vieron 150 o 200 personas pero tuvimos una audiencia de 350 mil personas conectadas o sea cuando me dijo eso evidentemente dije y yo estaba tan tranquilo ahí tocando y disfrutando luego tres o cuatro años después volví a tocar en sonar esta vez ya en mejor horario sábado el escenario grande había muchísima más gente y bueno se disfrutó mucho más la verdad que fue fue una muy buena experiencia fue bastante emocionante porque a la vez que apenas acababa de tocar pues me entero que muchísima gente lo estaba viendo aparte en directo por streaming mucha gente de Montevideo con la que bueno por una cosa o por otra había perdido contacto o lo que sea y que tampoco tienes un contacto tan estrecho y fue la verdad impresionante porque muchísima gente escribiéndome ese mismo día que bueno que estaban ahí como compartiendo un poco la emoción y la verdad que estuvo muy bien la verdad que es un bonito recuerdo y evidentemente me gustaría repetir entonces bueno tengo muy buena relación con el equipo de Sonar la verdad que he trabajado incluso un año en producción ahí antes de tocar la primera vez por un máster que estuve haciendo aquí en Barcelona y a través de ese máster me conecté con ellos y estuve trabajando un año en producción para ver un poco como eran las tripas ¿no? de la organización y eso y fue una muy buena experiencia también entonces desde ahí que tengo muy buen tengo muy buen trato con la gente de Sonar son gente muy profesional y bueno y montan uno de los festivales más importantes del mundo o sea que haber estado ahí para veces pues no está mal y lo que decías de disfrute del directo que intento pasármelo bien por lo menos no todos los eventos son iguales hay geeks que a veces pues sale algo malo el sonido es pésimo yo que sé pero la idea es intentar sobre todo cuando estás ahí que yo improviso mucho sobre todo últimamente estoy haciendo sets muchos más de pista y estoy tocando a veces toco en open airs y más en horarios diurnos pero también estoy tocando mucho en club y claro hay que dar un poco más de color ¿no? que la gente pide también ¿no? pide bombo y y hay que dárselo y y ahí realmente me siento bueno me siento bastante bastante cómodo improviso mucho y entonces no llevo muchos equipos tampoco la verdad con el tiempo he intentado conformar un setup que me permita viajar cómodo porque hago bastantes geeks fuera de España y tengo que estar con aviones cada tanto y entonces bueno intento que no no ir muy pesado de equipaje pero pero me lo paso bien me lo paso bien contanos por favor cuáles son esos países fuera de lo que es España que también te han recibido y bueno cómo recibe todo ese público nuevo y distinto tu música en otros lugares bueno normalmente me va bastante bien porque cuando te te llaman para tocar a de otros países sobre todo bueno es gente que ya está acostumbrado ¿no? un poco ya les interesa y saben un poco lo que piden tampoco he tocado en tantos tantos sitios pero fuera de España sí que he estado tocando en Inglaterra varias veces en Francia en Alemania en Italia muchísimas veces estuve en Italia en Alemania por supuesto también estuve en países más no sé que yo no tenía idea de poder visitarlos algún día para hacer eventos ¿no? como Lituania por ejemplo o Croacia o Montenegro estuve en Turquía hace muy poco y la verdad que me ha ido muy bien me ha ido muy bien estando aquí en España tuve la oportunidad también de ir muchas veces a México a tocar y bueno es un país genial la verdad y donde la gente una vez que te conoces te recibe te recibe muy bien y en general ya te digo tampoco es que hayan sido super super eventos ni en Alemania sobre todo sí que he tenido mucha suerte porque es complicado entrar y bueno he ido un par de veces ya ahora a finales de mayo tengo otro festival en Alemania que está bastante bien un festival en Frankfurt con gente como Oliver Kolesky Víctor Ruiz Noir Tinej Moutan o sea artistas realmente muy interesantes de tecno y de tecno melódico y compartir line up con toda esta gente evidentemente es muy bueno ¿no? pero en general la verdad que bien tal vez de Europa el sitio donde más me guste ir a tocar pues igual Italia por un lado porque me gusta mucho Italia me tira mucho tengo mi mitad italiana ahí gracias a mi a mi abuelo paterno que cuando me dio esa sangre italiana y me tira me tira muchísimo Italia y he tenido la suerte de ir muchas veces a tocar y espero seguir y después países como Lituania por ejemplo tiene una cultura de tecno muy 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 potente y hacen raíz de las buenas ahí también también Turquía te tratan muy bien la gente en realidad te da un recibimiento o sea muy 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 cálido ¿no? y eso te lo puedo decir que yo tampoco es que me dedique 100% a estar todo todo el rato de gira ni mucho menos o sea porque me gusta compatibilizar lo que hago a nivel musical con lo que hago a nivel de trabajo ¿no? con mi día a día en la agencia ¿no? y que me gusta esa esa división ¿no? de tener como un paralelo una parte más como de empresa y otra parte más como de de artista y entonces tampoco estoy volcado 100% pero si a mí que tampoco estoy súper súper volcado me reciben bien imagínate artistas súper consagrados ¿no? o sea son países muy agradecidos que cuando va gente muy muy famosa pues que se mueren por ahí creo que fuera de los países centrales de Europa digamos España, Italia Francia, Alemania y Reino Unido por supuesto donde está todo como mucho más organizado y más montado y más profesionalizado todo un poco fuera de esos países del resto de Europa y Medio Oriente y pasa un poco como pasa en Latinoamérica que hay como muchos fenómenos fan y muchos seguidores de los artistas y que están pendientes y eso bueno se agradece bastante es muy interesante como al paso de los años hemos visto que te has abierto a un montón de colaboración con sellos y también aparte con tu propio sello y una agencia ¿cuál fue entonces la motivación para abrir esta agencia y manejar artistas que es una tarea completamente distinta a la de ser un artista o la de ser un productor de eventos bueno yo creo que siempre me ha gustado organizar cosas tengo como una parte de mi perfil es artístico y otra parte es digamos más no sé empresarial llamarlo como vean pero tengo formación de haber estudiado administración de empresas en Montevideo hice un polgrado de finanzas también y estando aquí en Europa hice un par de masters en producción de espectáculos y en gestión cultural entonces he tenido como esa formación en paralelo a la parte como artística pues simplemente me ha interesado estudiar me gusta y a raíz de ahí bueno pues hubo un momento en el cual lo típico es cuando llegas a un país nuevo tenés que prácticamente trabajar de lo que se te presente ¿no? pero con el tiempo y con trabajo y un poquito de suerte y una cosa que va llevando a la otra pues te vas relacionando y por un lado intenté bueno relacionarme como decías con otros artistas con sellos para hacer remises colaboraciones etcétera sacar música también y en paralelo pues también intentar bueno como la parte más de empresa también desarrollarla ¿no? y a raíz de ahí bueno me he integrado en un par de proyectos y uno de estos proyectos es el sitio donde estoy ahora que comencé con una agencia que se llama Miracle y comencé como bueno como empleado haciendo un poco de todo y bueno posteriormente cada vez fui teniendo más terreno en la empresa y tal y hoy bueno soy socio junto con el fundador de la empresa que es un DJ bastante conocido aquí en Europa ahora es el tiempo que no toca pero durante la época del Minimal y aquí en Europa era bastante conocido Jaumetic es su nombre artístico y prácticamente hace un tiempo ya que estoy llevando la agencia bueno las llevo prácticamente yo toda y lo de llevar artistas también bueno viene por el lado de que estando en este mundo pues conoces un montón de artistas y es una cosa que te gusta bueno ver cómo piensan cómo se manejan cómo hacen sus historias sus movidas y bueno fue una cosa que fue surgiendo un poco naturalmente te diría y hoy por hoy bueno es una agencia pequeña pero bueno somos 6 personas 7 personas perdón tenemos 3 agentes de booking que intentan conseguir gigs para los artistas y llevo el management de algunos artistas interesantes como Koyu llevamos el management de todo el Seyo Suara llevamos a Ramiro López Víctor Ruiz Tienes Mutants Afec gente que sé que toca bueno de hecho viaja mucho a Latinoamérica todos hacemos bastante a tocar y y bueno llevamos también un par de artistas al ROW Bastian Bax y Marc Maya les hacemos el management también a ellos también somos los managers del Ivandowski o sea que bueno tenemos un grupo que creo que es interesante de artistas ahora estoy llevando una artista nueva que se llama Nola que seguramente vaya a Uruguay en breve porque es una máquina hace unos directos tipo boxing impresionantes ya luego te la recomiendo y te paso su material porque la verdad que es la bomba y bueno un poco por ahí viene el lado esto que decías ¿no? que por un lado sí que me he relacionado con con Seyo para hacer remixes y para sacar música y por otro lado también intento relacionarme mucho con contactos de la propia escena con artistas festivales etcétera sin duda estás realizando un trabajo magnífico conocemos la agenda de Afecta como le dicen los cubanos y también nos manda música semanalmente es algo increíble realmente si la calidad de tu trabajo habla mucho también por cómo estos artistas van floreciendo digo mes a mes año a año bueno antes que nada gracias por los conceptos te agradezco la verdad los conceptos que has dicho sobre el trabajo y la agencia y tal gracias ahora pasemos al tema hablemos de tu sello Beautiful Accident que comenzó en el año 2017 así que tienes tu propio sello y bueno qué es lo que entonces busca el sello Beautiful Accident bueno básicamente es que tenía material como para editar un disco que era un niño que era como bastante conceptual y en ese momento y bueno y ahora también estoy como un poco más enfocado a sacar música en sellos de baile pero no quería perder ese aspecto un poco más de de música con melodía con concepto y entonces pues al final se me ocurrió montar un sello porque ahora mucha gente tiene sello monta sello y yo hago trabajos también para otros sellos con lo cual digo bueno pues mira tengo unos contactos de distribución y más o menos tengo claro cómo hacerlo y lo hice un poco al inicio como para sacar dos EP que salieron el año pasado en vinilo y funcionaron muy bien pero posteriormente comencé a recibir propuestas de artistas que me gustaban y me decidí a seguir editando entonces bueno a finales de año saqué un artista nuevo local que se llama Galera ahora acaba acaba de comenzar la promo de un trío que se llaman Lasers que son muy muy buenos aquí en España han hecho Primavera Sound han tocado sonar dos veces han tocado muchísimo y vienen de un parón de cuatro o cinco años y ahora retoman y el viernes próximo el viernes cuatro sale su EP luego saldrá un proyecto de un artista sevillano que se llama Littorite que es muy muy bueno muy fino y después del verano europeo sale un dúo también de Sevilla que se llama BeatBlock que también son son muy buenos hacen ritmos quebrados y tienen vocales una chica que canta muy bien y bueno me gusta mucho lo que hacen y un poco la filosofía detrás del sello es quiero comenzar a sacar artistas que hagan directo porque a mí bueno me gusta mucho el directo ya lo saben y digo bueno para tener un poco cuál sería como la la cuartada del sello y es hacer un poco foco en artistas que hagan directo entonces pues sí que estoy abierto a recibir demos de artistas que no hagan directo y que solamente sean ver producers y tal pero me interesa que editar artistas que hagan que hagan directo esa es un poco la filosofía del del beautiful accident y bueno Fernando vamos a ir concluyendo entonces esta entrevista que ha sido realmente muy interesante informativa bueno y también conocerte personalmente de parte de toda nuestra audiencia y todos los fans que sabemos que tienes unos muchos miles de seguidores por ahí y por el mundo tus planes a futuro o cosas que quieras hacer que te queden por hacer y también bueno algún mensaje para tus fans y nuestra audiencia bueno planes a futuro tengo tengo muchísimos y cosas que me queden por hacer pues ojalá me queden muchas cosas por hacer pero hablando en serio a ver lo próximo este año seguir tocando tengo ya tres EPs firmados que van a ir saliendo no te puedo adelantar todavía un poco de sellos y eso pero van a ir saliendo en cuestión de un mes sale uno luego en junio tengo otro lanzamiento tengo otro entre agosto y septiembre después estoy preparando temas nuevos para sacar también en el sello también en Beautiful Action de cara a fin de año seguramente con el sello haga un varios artist de de todos los que han sacado más gente nueva que irá sacando en el año próximo que ya tengo en mente gente nueva que me está enviando demos también si alguien quiere enviar demos puede enviarlo simplemente me buscáis en Facebook que estoy me escribís en privado y os paso como enviar demos sin problema o sino también en el Facebook de Beautiful Action que de momento es muy pequeñito como el sello pero bueno irá creciendo espero y sobre lo que decías de cosas por hacer pues bueno ojalá que hay muchas cosas por hacer seguir con la agencia evidentemente es mi plan y es por supuesto una de mis prioridades seguir dando cobertura a artistas en la medida de lo posible aprender todos los días cosas nuevas me gusta mucho bueno como ustedes se hacen estudiar y aprender con lo cual espero seguir con todo este camino y bueno ver si el estudio crece también un poco tengo un poco un par de máquinas nuevas en vista a ver si de aquí a después de verano empiezan a caer y bueno es un poco a nivel de planes y después obviamente claro un saludo a todos los que están escuchando Vitamina y la verdad que bueno el trabajo que hacen ustedes es muy bueno porque difunden no solo música de calidad sino también difunden el aspecto humano ¿no? he escuchado alguna otra entrevista y os voy siguiendo en Facebook y más o menos voy viendo todo lo que hacen y la verdad que bueno enviarles la felicitación un abrazo muy fuerte para para vos y para todos los otros socios y colaboradores del programa y bueno y a ver si nos vemos pronto que hace como 5 años que no voy a Montevideo y a ver si en algún momento me cae hacer algún algún evento ahí o acompañar a algún artista y pasarme y pasarme por ahí así que bueno eso agradecerte una vez más la entrevista ha estado muy bien la verdad que este rato que hemos estado conversando ha estado genial y bueno y a las órdenes y acá estoy te mando un abrazo grande bueno hasta luego chao ha sido entonces un placer enorme tener con nosotros en el día de hoy a Fernando la Greca muchas gracias y sigan escuchando Vitamina